Voy a cantar el corrido De Don Macario Romero Decía Macario Romero Voy a mi general plata Quiero que me dé licencia Para ir a ver a mi chata El general le contesta Macario que vas a hacer Te van a quitar la vida Por esa ingrata mujer Mago Caribe contestó Y arco la piel en el estribo Al cabo no me hace nada Todos son mis amigos Decía la niña Panchita Mamá y viene Macario En que lo conoces hija Lo conozco en el caballo Decía la niña Panchita Mamá y viene Romero En que lo conoces hija Lo conozco en el sombrero Decía la vieja la suegra Ahora que plan le formamos Le formaremos un baile Y las armas le quitamos Y las armas le quitamos Y las armas le quitamos Le echó una reacción Le echó una reacción de abajo Y a Panchita se llevó Lo siguió la policía Lo siguió hasta la gallita Cinco balazos le dieron Pero él se llevó a Panchita Y a la zeña Le echó a Panchita Y a tu Y a tu